Señores, estamos ya listos con el partido. Aquí están las dos señoras, Doña Vicky y Hilda también estará aquí, acompañándole al Gordo Ludeña. Aquí ya están armando la jugada antes del partido. Vamos a ver acá los rivales. Al otro lado tenemos al Sargento Aldas, a Don Suárez y a Huevas de Oro. Vamos aquí a arrancar con la primera del encuentro. Ahí está entrando la primera, Sargento. Mete bomba, ya no llega ni con motor allá Doña Hilda. ¡Cambio! Alza el Gordo, alza la pelota Vicky. Descabeza, estira la mano, ahí Huevas de Oro. La topa ahí adelante, bien está llegando. Para que sirva Hilda, le manda bomba. Casi se cae, pero ahí está ya pasando Don Suárez. Mala bola, cambio. Entra con todo Alda, la suelta nomás. Sigue ahí. Y el Gordo que la logra pasar con las justitas. Alza Don Suárez, viene la virada al palo y lo dejan sin respuesta al Gordo Ludeña. Cambio, cero hasta el momento. Cuidado, Mala por suerte. Salen del cero todavía. Llega la bola, la topo Mala. Aquí puede venir, la pasó Huevas de Oro. Ahí controla Vicky. Sirve Hilda. Al medio, salva Don Suárez, ahí al medio. Saltó al medio y lo mataron. Cambio hasta ahora. Bien, la batida, cuidado. Cuidado con el Gordo. Viene ahora Hilda a rematar. Se va afuera, muy larga la mandó. Un torací, el primero. Lo hizo el equipo de Aldaz. Ahí está la entrada de Vicky. Salto al Gordo. Bien, la topa ahí para que pase el Huevas de Oro. Ahí controla Hilda a Vicky. Salta a Ludeña y la dejó. Bien, agachó Aldaz. A ver si aquí está otro punto. Descabeza, le alcanza a llegar con la puntita a los dedos. Vicky. Vente al centro largo, el Gordo a la línea. Cambio de nuevo. 0-1. 0-1. Dura el partido. Desde el principio está peleado. Valbate. Ahí la toma la pelota. Para que pase. Sargento Aldaz. Alza Vicky. Le viene al palo. Bien, llega a Huevas de Oro. Pasa Aldaz. Adelante, Vicky. Agachó. Y Hilda quiere rematar. Afuera. Afuera se va Hilda. De la mente falla. La voladora. Cambio. Valbate. Alza Vicky. Viene el Gordo. Descabeza es bueno. Así mucho se metió el Huevas de Oro. Cambio. Valbate de Hilda. Aldaz entrando. La toma el Gordo. Viene Hilda a rematar. A ver si ya la bota adentro. Ahora sí la intento nomás adentro. Centro corto. Pasa ahora Aldaz. Vicky vienza. Sigue la bola. El Gordo, Ludeña, que la suelta y convierte el empate. Uno iguales. Valbate. Juega Hilda. La toma Don Suárez. Mete bien la bola. Salto Aldaz. No hay nadie al otro lado. Ya no se abrió Vicky. Cambio. En el bate. Eleva Vicky. Sirve Hilda. El Gordo que la pasa adelante. Bien. Ahí agachó. Se le pasa el balón a la esquina. Corre Don Suárez. La elevó. Sí está bien sacada. Pasó adelante. Ya no llega nadie por ahí. Dos uno. Se fue Aldaz arriba. Bien el bate. Pasa el Gordo. Hueva el oro bien. Don Suárez. Lo tiene atrás. Se repone el Gordo Ludeña. Entró al medio. Hueva el oro. Mete izquierda. Ahí la sigue Don Suárez. Lo tienen atrás. Vaya señora Hilda. Dice a ver si convierte. Se quedó señores. Otra falla de Hilda. Tres a uno. Arriba está Aldaz señores. Alzo Vicky. Pasa el Gordo. Afuera esa bola. No se acomodaron con el servicio. Cuatro a uno. Arriba está Aldaz. Están cayendo acá las señoras. Ahí va el bate. Pasó esa bola con la justita. Alza Vicky. Mete bomba el Gordo. Convierte el cambio. Ludeña. Mete Aldaz. Pasó esa bola. Sigue a Hilda. La sacó Vicky. Centro largo. Llega Aldaz. A rematar. Viene Don Suárez. Buena bomba. Buena bomba. Ya se le vio. Desde que salió. El bate. Llega Vicky. Atento que alza Hilda. Al centro. Llegó Don Suárez. Pasa Huevas de Oro. El Gordo que busca el desquite. Aguanta Aldaz. A pasarla. Cuidado. Ahí se confunden. Me sirven de primera. Y Don Suárez. Llegaba pero no la toca bien. Partido está a uno al cuatro. Ya se viene el bate con Hilda. Mala bola. Y acá se molesta el Gordo. Ha fallado algunas veces Doña Hilda. Se ha ido afuera. Se ha quedado en la red. Y ahora falla el bate. La toma dos oales. Cuidado. Topa mal. Cambio. Doña Vicky. Le pega fuerte. Alzo. Al medio. Oye Hilda toca mal. Le envidió el porte a Vicky. Cuidado esa batida viene con veneno. Punto. Cinco. Uno. Uno está arriba Aldaz. Alza la bola. Adelante. Llega Aldaz bien salvado. A ver. Viene a rematar otra vez Don Suárez. Lo tiene atrás al Gordo. Vaya Doña Hilda. A ver qué hace. Lo descabeza. Hueva Doro. Mete la bola. Dos oales. Adelante. El Gordo llegó. A ver si remata Ludeña. Se quedó Ludeña. Se fue lo que hizo. Y se pone el partido. Seis por uno. El bate ahora de Aldaz. Ahí viene el Gordo Ludeña. Le intenta descabezarla. Topa bien. A pasarlo más fuerte. Mala bola. Mala bola. Mala bola. Mala la parada. Dos seis. El gordo. Esa bola es mala también. Tres seis. Dos de batida seguido. Se recupera el Gordo. Adelante. Cambio señores. Tío seis tres. La toma Hilda. Juegue dice el juez. Descabeza la leva. Hueva de oro. A pasar Aldaz. Bien votada. Hilda responde bien. La pasó nomás. Ataca de nuevo Aldaz. Vicky la alcanza también a topar. Hilda. Hilda. Ahora sí Hilda. Convierte el cambio. Que bien mandada esa bola. El bate. El gordo lo deña. Saca mal. Acomoda Huevas de oro. El avioncito. Bien. Ahí sigue Hilda. Alza el gordo. Centro largo. Y Don Suárez que topa mal señores. Se pone esto peligroso. Cuatro seis. Ahora cuatro seis. Tocando el gordo. Ahí aguanta. Huevas de oro la bola. Intenta descabezar la viejica. Y no se deja. Ahí está con la raqueta. Hilda aprovecha. Y otra vez. Otro punto. La si está devolviendo. Todas las que falló hace rato. Muy bien. Cinco seis. Se equipara esta batida. El gordo. La toma Aldaz. Entró Don Suárez a rematar. El avión. Bien señores. Bien. El avión. Se quedaron acá. Batida. Alza Hilda. Al medio llegó Huevas de oro. Ahí la elevó bien. Sirve Don Suárez. A la esquina. Buena bola. Ya no llegó Hilda. No alcanzó. Punto para Aldaz. Siete cinco. Don Suárez. Cuidado esa batida. Ahí la. Ya topó bien Hilda. Salta el gordo. Le mira al huevas de oro. Y lo mató a huevas de oro. Adelante. Bien. Ahí tejada esa bola. Mala bola señores. Se la jaló. Ahí la batida el gordo. Cinco siete. Ahora Don Suárez tiene oportunidad para también buscar la batida. Cuidado ese bate. El gordo se abre. Salta el gordo Ludeña. Otra vez intentó el huevas de oro. Pero esta vez ya no se dejó huevas de oro. Salta Aldaz con dos manos. Bota atrás. Casi lo mira. Mala. Le cantaron al gordo. Mala dice el juez. Y obviamente eso no le gusta nada. La batida se quedó. Lo que hizo Don Suárez. Cómo se va a ir el bate de esa manera. Cambio el bate. Y se cobió la batida Aldaz. Señores. Ahí bien está Ludeña sacando el seis. Se le torcieron las manos de ahí. Llegar el empate. Seis, siete. Otra vez mete la maqueta. Sigue el huevas de oro. Salta Aldaz. A ver si la busca Vicky. Bien salvada. A pasar Ludeña. Llegó el huevas de oro. Sigue Son Suárez. Tiene que evitar el empate. A la otra esquina. Bien. Hilda se repone. Alza Vicky. El gordo puede empatar. Otra vez falló el gordo. No remató. Salta Aldaz. Al palo. Mete la derecha. La complicó a Vicky. No llega el empate. Cambio. Seis, siete. Siete, seis. Madín. Aldaz. Siete, seis. Llegó la luz por acá. A pasar. Llegó Vicky. Silvia Hilda. El gordo que busca. No le sale bien la bomba. Y puede convertir aquí. Aprovechar al Aldaz. Entra el largo. Ya no pudo el gordo. Nueve, seis. Ya está el partido ahora. Ya fuente bomba. Buena bola. Cambio, señores. Sigue el partido. Seis, nueve. El bate llega a Don Suárez del fondo. Mete el balón. Huevas de oro. Viene a pasar Aldaz. Cuidado. Sabe Vicky. Bien. Está llegando. Silvia Hilda. Viene a saltar el gordo. Ludeña la regaló al Huevas de oro. Aquí lo puede aprovechar. Alza Suárez. Descabeza bien. Hilda sigue ahí. Salvando. Estira la mano. No hay nada. Pasa al Huevas de oro. La pasó Hilda. Don Suárez que viene adelante. El gordo que se le pasa al balón. Quien viene al daño. La pasó. Huevas de oro. Unita. Por fin se acordó de hacer unita al Huevas de oro. Cambio. Nueve, seis. Ahí le complicó la batida. Ahí no pudo. Doña Hilda. Ahí tampoco. Doña Vicky seguirla. Diez, seis. Está llegando ahí la bomba. Llegó. Ahí Don Suárez. Bien. A ver si aquí convierte el borrado. No tenía que bombiar. Tenía que dejarla adelante. Alza la bola Don Suárez. Otra vez al das. Y la mató a Doña Vicky. Señores. Esto ya es borrado. Bate y sale. Huevas de oro. Aquí lo va a acabar. Bien. Ahí Don Suárez llegó. A ver si no. Ya no. Ya solo la va a pasar. La devuelve el gordo. La devuelve al das. Así se acabó señores. Así nomás. Se termina este primer quince. Parecía que sí iba a estar más reñido el último. Pero no. Ganó huevas de oro por primera vez. El arranque del segundo quince. Tiene la batida Lodeña el gordo. Llega el dada ahí. La eleva. Ahí está sirviéndole Don Suárez. Se la cruza y lo mató. Lo mató al gordo Lodeña. Que parece que se va resignando. Que el gordo atrás lo tiene. Vaya señora. Ahí se la regala Vicky. A ver si convierte el punto. Ahí está parado el gordo. Cómo no lo va a ver al gordo. Ahí que estaba. Le mete el globo y lo mató. Lo mató. Se desquitó. Bonita Doña Hilda. Llegó Don Suárez. Descabece. Y no hay nadie por ahí. Doña Hilda estaba atrás del gordo Lodeña. Al bate de Don Suárez. La toma Vicky. Cero cero. Este segundo quince. Llega adelante. Huevas de oro. No pudo convertir el gordo. A ver si lo aprovecha Alda. Sí señor. Se la cruza bonito. Adelante. Uno cero. Pasó Doña Hilda. Cuidado. Ahí. Devuelve bien. Don Suárez. Se quedó. Esa bola. Brincaba en la red. Se regresa. El gordo Lodeña. La toma Alda. ¿Quién viene? Viene Don Suárez. A ver si se desquita esta. Le viro al palo. Pasó por lo menos. Sacó mal. Mala bola. Pasó afuera el gordo. Cambio otra vez. Sigue arriba. Uno cero. A ver quién viene. Lodeña. Don Suárez. Controla atrás. La pasa de talón. Huevas de oro. Le sirven de primera al gordo. Mal dominada. Ahí Don Aldaz. Cambio. Ah. Juega. Juega y dice. Cambio señores. Llega Lodeña. Saltó. Adelante. Fácil. Ahí llegó. Sigue Don Suárez. A ver si hace el dos. Se aguantó la bomba Lodeña. Ahora viene Doña Hilda. A matar. La eleva. Juevas de oro. Pasó al da. Sigue Hilda. Bien salvada de Hilda. Todavía se la juega. Al medio. Don Suárez. Salva. Bien. Bien está. Nada que hacer. Qué buena salvada. Ahora sí puede estar. Tan gordo. La enredó y lo mató. No sirvió de nada ahí. La otra jugada. Bueno. Pero así es el boli señores. Es cambio ahora. 0-1 sigue el partido. Ahí está. Mal ahí Don Suárez con la batida. Un iguales. Todavía lo revivieron al gordo. Ahora le baten a Aldaz. Alza el huevas de oro. A la esquina corría Hilda. Buena bola. La dejó por mala. Sí llegaba. Pero la dejó por mala. Huevas de oro batiendo. Cuidado. La topó Hilda. Para que venga sola a pasar doña Vicky. Bola atrás. Vaya Don Suárez. Ayúdenme unita. A ver si la convierte. La topa hacia atrás. Gás. Y le miden el porte a Hilda. Vuelve ahora. Adelante. Ya no llega el gordo. Lo daña. 2-1. Se fue adelante. Aldaz otra vez. Huevas de oro. Adentro le dan. Vicky sirve. El gordo que convierte. Cuidado ahí Don Suárez. La topa mal. Pasa Aldaz. El gordo que devuelve. Juevas de oro bien. Defiende. Y doña Hilda bien. Está bien. Juegue. 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 No hay nada. Bien jugada alza. Para que venga Aldaz. Adelante. Se quedó. Y se empató a dos del partido. Aldaz. A ver si la convierte. No. Ludeña va a convertir. Don Suárez. La topó. Don Suárez. Sigue. Huevas de oro. Pasa Aldaz. Están agarrando todo lo que fue. Como el programa de Polo Vaquerizo. ¿No? Descabeza. Bien ahí el Vicky. Puede estar aquí el punto para el gordo. Domina Don Suárez. Saltó. Adelante. Los dos estaban abiertos. El pan de Sacamuerto está viendo el boli. ¡Qué se va Sacamuerto! Percador igualado a dos. En el gordo Bludeña. Ya chequeó. Adelante. Y lo mató bien. Saltada ahí. Cuidado. Buena batida de Vicky. Tres a dos. Se fue adelante. Ahora el gordo por primera vez en el segundo quince. Regresó mi pan. A ver Sacamuerto. Tauillo de la justicia que lo saca muerto. Buena bomba. Le ganó ahí. Bien ahí la bola Vicky. A una dice Aldada. A ver si le resulta la jugada. Le va a pegar ahí Don Suárez. Sacamal Hilda. Corre Vicky. Le pone de raqueta el gordo. Solo salta. La saca mal. Ahí aunque sea la topan. Llegó Vicky. Bien. Alza Hilda. Al medio. Hueva de oro la topa. Sí Don Suárez. Adelante. Lo empata el partido a tres ahora nuevamente. Don Suárez. Sigue Vicky. Salto Lodeña. La regaló. Pero saca mal. Saca mal. Y sigue el partido igualado a tres. El bate de Vicky. Don Suárez la llega. Sigue el hueva de oro. A pasar Aldaz. Salta el gordo. A ver si hace el punto. Al medio. Sí señor. Se fue arriba otra vez. Cuatro. Tres. Sigue pegando Vicky. Llega Don Suárez. Alza el hueva de oro. Al medio. Nadie le ayuda al gordo. Ni él mismo pudo. Ahí va el gordo Lodeña. Salto. Lo descabeza. Hueva de oro. Se mueve y salva bien. A pasar el centro largo. Llega Lodeña. Vaya Hilda dice. A ver si hace algo Hilda. Le mete bomba. No regresa Aldaz. El que viene es Don Suárez. Al medio. La pasó el gordo. La regaló. Ahí le sirve el hueva de oro. No le di bien. Vicky. Responde de raqueta. Sirve Hilda. Mete ahí la derecha. La pasa adelante. Lo va a matar. Hueva de oro. La devuelve de primera. Cuidado. Se complica Hilda. Hilda bien la domina. Bueno. Dice el buen señor. Al medio. Vicky que topa. Laza hueva de oro. Ahora sí. Ahora sí señor. Punto. Cuatro. Iguales. Cuatro iguales. Está igualito esto. A cuatro está ese segundo. Está bien peleado este segundo. Quince hasta el momento. Miren ahí el cambio del gordo. Lo deña. Vuelvate. No suele la leva mal. Tiene que pasar de espalda. Hueva de oro. Y aquí puede convertir el gordo el quinto. A ver si lo aprovecha. Sí señor. Bien tirada al medio. Cinco. Cuatro. Arriba está el gordo. Lodeña. Llegando Doña Vicky. Ahí llega el Daz. A la batida. Al medio. No llegó. Hilda esta vez le quedó corto ahí. Las extremidades para llegar a esa bola. El empate. Hueva de oro. Llegó. Llegó. Pero el juez dijo que ya estaba batida esa bola. Y se la quedó. La perdió. Y hueva de oro. Don Suárez. Saca como puede. Mete la bola de hueva de oro. Salto. Bien tirada a la esquina. Ahí va Don Suárez con el bate. La tira el gordo. Lo deña. Puede que dice el juez. Salto el gordo. Al medio convierte el cambio. Está durísimo este 15. Punto a punta. Ahí va. 5-4. Arriba está Vicky. Que bate. Llega Don Suárez. La pasa de primera. Tiene que aprovechar el gordo. Brinca. Y sí señor. Ya no. Ya no. Ya no. El gordo toma ventaja. El bate. La toma Don Suárez. A ver si saca el cambio. Al dar. Brincó a la esquina. Buena bola. Buena bola. Nada que hacer. Adentro. Ahí viene la batida. Viene el gordo desde atrás. Se elevó. Le busca hueva de oro. Salvó bien el hueva de oro. Mete Don Suárez. Cuidado. Descabece. Icky. Mete el brazo. Sigue. Sigue Ilda. Ahí está salvando de atrás. La tiene que pasar Vicky. Ya no pudo señores. Punto 5-6. Para el empate. Bate corto. Llega Vicky. Sirve Ilda. Saltó el gordo. La bomba. Le miró. Le miró la mano. De Vicky. Don Suárez domina. La deja muy atrás. Sirve como puede el hueva de oro. Va a convertir. Sí, señor. La convirtió igual. Cambio. Ahí la juega Don Suárez. La toma el gordo. Lo daña al sabique. Saltó el gordo. Lo busca hueva de oro. Saca bien la derecha. La va a pasar al dar. La regaló. Sirve Ilda. El gordo que brinca al medio. Llegó bien hueva de oro. Ahora sí puede ser. Ahora sí puede ser el empate. Hilda que llega. Bien juegue. No pasa nada. La pasa. La regala el gordo. Lo busca Vicky. La mató. La mató de la bomba. Y se igualó esto a seis. La entrada de... El gordo Ludeña. Salta el daz. A la esquina. Salvó Hilda a los muebles. Todavía viven. Seis. Viene Don Suárez. A ver si la remata. Adelante. Llegó el gordo. Descabeza. Hueva de oro. La salva. Va a pasar. No va Don Suárez. Ahí lo va a coger el gol. Lo va a coronar. Adelante. Sí señor. Cambio. Vicky igual le da seis. Viene esa batida fuerte. La saca mal. La pasó nomás. Hueva de oro. A ver si lo aprovecha Ludeña. A ver si comienza el siete. En esta entrada. Le busca. No hueva de oro. Está bien atento. Ahí adelante. Se la vira también a Vicky. Por ahí no puede. Por ahí no. Por ahí no es la apuesta. Centro largo. Llegó bien. Limpiecita. Saltó. La enredó. Y la mató a Vicky. Y se enoja Vicky. De oro a seis iguales. Atrás está el gordo. Pues que no sé qué está pidiendo el gordo. A ver si le comiente el punto. Se dio en la cabeza Doña Hilda. Siete, seis. Acá Pico Mucho. Ay Dios, pollo. Una huevada jugadora. Viendo, perdiendo. Viendo a perder a su hermana Pico Mucho. Se termina señores. Media mesa. Media tabla le pagan acá. A Doña Hilda va pagando. Está en media. ¿Qué te pareció este partido Puma? ¿Qué te pareció este partido? Más o menos estaba. Ahí está Puma. De la vieja guardia del Pupuzá Puma. Amigos. Termina, termina señores. Termina. Media mesa acá al sargento. Media mesa nomás. Ahí está el gordo Ludeña. Se quedó ahí pagando media. Amigos, muchas gracias. Amigos, Bayron Eduardo. Acá estábamos desde Federico. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Es que me ganó. Es que me ganó. Y me ganó.